Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de feria y humildad. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena. Porque aunque no soy digno, visitas tú, mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para duras. Oh, no, 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 y no, 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 no. Gracias por ver el video.